Un cobradiario fue asesinado a bala la tarde de este jueves 4 de abril en la invasión Familias Unidas cerca al barrio El Páramo en Valledupar. Según las primeras informaciones, el hombre fue abordado por sujetos quienes al parecer por robarle la motocicleta en la que se movilizaba, le dispararon y lo dejaron tendido en el piso. La víctima permanece sin identificar en la morgue de la ciudad. En hechos que son materia de investigación, un hombre fue ultimado a bala la tarde de este jueves 4 de abril en la invasión Familias Unidas cerca al barrio El Páramo en Valledupar. Según los primeros informes, la víctima habría sido baleado por un supuesto hurto de la motocicleta en la que se transportaba por parte de dos sujetos que se dieron a la huida instantes después. Las autoridades llegaron al lugar donde iniciaron la correspondiente investigación al caso y el levantamiento al cadáver. El hombre, quien se desempeñaba como cobradiario, aún no ha sido identificado y fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Valledupar para realizarle la necropsia de rigor. Es de señalar que en esta zona específica de Valledupar han ocurrido más de 7 casos de homicidios en lo que va del año. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.